Hermano hágase sensible al Espíritu, venga a las oraciones, a la iglesia Venga a orar, humille su corazón, Dios no funciona con corazón altivo sino quebrantado De este lado quien está enfermo, que tienes hermana Se ha reducido el tamaño del tumor en tu cabeza, pero aún tienes un poquitito Levanta tus dos manos te lo va a sanar ahora Él quiere que abras tu corazón, basta de vivir en temores Tú eres una de ellas, el mensaje era para ti también Recibe, ahora, recibe, ahí está el poder, ahí está saliendo todo, todo, fuera Fuera en el nombre de Jesús, ya salió, si, si Padre tú eres bueno, si Padre tú eres bueno Si, el diablo está vencido, Satanás está vencido, derrotado, Cristo lo venció en la cruz Pásese al pasillo Mire la iba a ministrar usted pero Dios no la dejó No la dejó, no quiso que se quedara así Eso fue misericordia Pero usted, mire yo le digo algo, a los nuevos les sana facilito Porque no les demanda fe, pero ustedes ya tienen fe Entonces ejerzanla, como se ejerce con corazón quebrantado Con oraciones, cuando oramos somos más altos y más fuertes Cuando estamos de rodillas somos fuertes en Cristo Jesús Alábalo porque Él vive El Evangelio no es religión, es poder Poder que viene del cielo ¿Qué tienes? Tengo los discos desgastados en la columna Soy operada de la rodilla dos veces Y tengo infecciones Ven, 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 ven Esto es un caso extremo Ven, yo no he orado por ella, dame tu micro Yo no he orado por ti, corre Corre, corre, corre Corre Su propia fe, su propia fe Su propia fe, corre, corre, corre Su propia fe, mire Revísate toda, revísate toda Yo no he orado por ti Todo, revísalo, apriétalo ¿Dónde está el dolor? Yo no he orado por ella Lo ha creído Lo ha creído Y la gloria la tocó Solita Ahí atrás la tocó Porque ella lo creyó A su nombre Al que cree todo le es posible ¿Qué tienes hermano? Levanta tus dos manos al cielo Señor reprendo toda hernia Y la echó Fuera Soy Cusabanda ¿Qué tienes hijo?